Una vieja foto me recuerda a lo nuestro El eco de tu voz se oye entre tanto silencio Yo me siento enloquecer si no te tengo Siento que puedo estar muriendo Como quisiera el tiempo de tener amor Y regresar a cuando éramos tú y yo Yo no puedo imaginar una vida sin ti Te pienso a cada instante y muero por un sí Lo que me hace feliz es verte sonreír Porque yo no puedo imaginar una vida sin ti La luna y las estrellas brillando por ti Bailando pegaditos No sé si olvidarte sea más fácil que esto Quedé congelado en tus pasos y tus besos Ya he perdido la razón por tu recuerdo Quizás te pueda hallar de nuevo Como quisiera el tiempo de tener amor Y regresar a cuando éramos solos Tú y yo no puedo imaginar una vida sin ti Te pienso a cada instante y muero por un sí Lo que me hace feliz es verte sonreír Porque yo no puedo imaginar una vida sin ti La luna y las estrellas brillando por ti Bailando pegaditos Y es que yo me perdí en tus besos Me perdí en el fuego Me perdí entonces y aún no te encuentro Me perdí en amarte y para mí es el cielo Yo no puedo imaginar una vida sin ti Te pienso a cada instante y muero por un sí Lo que me hace feliz es verte sonreír Porque yo no puedo imaginar una vida sin ti La luna y las estrellas brillando por ti Bailando pegaditos Me perdí en tus besos Me perdí en el fuego Me perdí entonces y aún no me encuentro Me perdí en amarte y para mí es el cielo Me perdí en tus besos Me perdí en el fuego Me perdí entonces y aún no me encuentro Me perdí en amarte y para mí es el cielo